Tierra mágica como ninguna De una potencia que casi hiere Que casi mata Ella me embriaga Me arrebata Y me purifica Puedo escuchar tu voz Puedo sentir tu fuerza Mi vida corre despacio Pasan los minutos Las horas Una visión sagrada En la madrugada Estalla la lava Me purifica violentamente Ya sea por agua Por vientos O soles La mujer ya se dormida Cubierta en su manto blanco Esperando su llegada Solita se va quedando Es la tierra que tiembla El fuego que lleva dentro Es el canto de mi alma El grito que llevo dentro Mi cuerpo en movimiento Que me hacen Que me llevan Que me matan Que me hacen despertar Me arrebata Me mata Me mata Me embriaga Los vientos Los vientos Los soles Las aguas La hacen despertar Me purifica Me purifica Me enciende Ilumina Me llena De vida Tierra de fuego Tierra de vida Tierra de vida